Amén. Y hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ver la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 1 entonces. Dice así, el versículo 7. Vamos a leer un versículo ahí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar un momento. Dios soberano, todopoderoso. Nos dirigimos a ti, Señor, por la instrucción de tu palabra. Para suplicarte, Señor, que seamos envueltos de nuestros corazones de esa atmósfera. Que nos lleva a la actitud correcta de respeto, de expectativa, de anhelos, Señor. Según tu promesa para este día. Que pueda ser claro a nuestros corazones, Señor, esas Escrituras. Y podamos también responder con un anhelo de que esas Escrituras que nos las traes, podamos, Señor, anhelar caminar en ellas. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por proveernos estos días realmente de gran compañerismo. Es una gran bendición, Señor. Señor, pero queremos, Señor, también ser bien, Señor, deseosos de recibir tanto de ti para poder, Señor, irnos tal vez en los días que vienen con un gran resultado en la realidad de nuestra alma, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, vamos a tomar este tiempo con gran, Señor, alegría y expectativa, Señor, de lo que tu palabra sabemos que puede producir nuestras almas para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Estamos enfocando nuestra atención en las verdades que los siete sellos abrieron para que nosotros no podamos ser derrotados por esos poderes que han salido en el tiempo del fin. Son tan tremendos que llevarán a este mundo a una condición de destrucción total. Todos esos poderes que han venido a moverse en esta tierra llevarán al ser humano a una conducta y a actitudes para una aniquilación total. Entonces, Dios, con misericordia, provee una salida para ello, provee una opción para ello. Y envió su palabra, abrió los siete sellos para que no seamos llevados a ese mundo, a ese sistema del diablo quisiera colocar a cada uno de los hijos de Dios ahí. Entonces, por eso que estamos enfatizando en este punto de tomar ese librito y comerlo. Entonces, pero nos encontramos aquí en Pérgamo, tuvimos que enfatizar en esta parte especial como un subtítulo de la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Porque es un tema que debe interesar. Nosotros leímos en la Biblia para mostrar que no cualquiera va a poder, así de simple, acceder al interés de ese tema. Nada más, la mayoría se va a ir por mirarlo de una manera general. Pero todos aquellos que realmente sean sinceros con Dios, se irán a trabajar hasta poder verlo de una manera tan nítida, tan específica. Esta visión acerca de este gran tema que tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver definitivamente con la redención, con el sello de Dios. Entonces, estamos enfatizando en esto, mirando y trayendo por la palabra de Dios, cómo llegar a eso. Muchos puntos ya han sido abiertos de ello y debemos quedarnos tanto hasta que lo que empezamos a recibir, a entender, a leer, podamos llevarlo a la acción. Entonces... Voy a leerles aquí, en la edad de Pérgamo, una parte. Recuerde que nosotros leímos cómo es que la palabra de Dios sólo viene a los que realmente son llenos del Espíritu Santo. Hablando de la esfera de nuestra alma. Y eso es la realidad de la que decíamos. El párrafo 56 de esta edad de Pérgamo dice así. Ahora, esta palabra que él ha dejado en la página impresa, cuál es la Biblia, es una parte de él. Cuando usted lo acepta por fe en una vida llena del Espíritu, cuando en una vida llena del Espíritu acepta esa palabra, él dijo que su palabra era vida. San Juan 6, 63. Pero eso es exactamente lo que él es, porque él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan 14, 6. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Allí está. Él es el Espíritu y él es la vida. Eso es exactamente lo que es la palabra. Ahora, esta es una realidad gloriosa, que la palabra de Dios y el profeta empiezan a enfocarnos en esto. Dice, él es el Espíritu y él es la vida. Eso es exactamente lo que es la palabra. Por eso exactamente lo que es Jesús. Eso es exactamente lo que es Jesús. Él es la palabra. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón, y la pone sobre sus labios, pues es igual a que si hablara la deidad. Toda montaña tiene que desvanecerse y Satanás no puede pararse ante ese hombre. Ahora, observe cuánto nosotros anhelamos ese tipo de realidad. Donde llega a ser la persona un ser completamente poderoso. Ese es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Y es aquí donde vamos a mirar cómo accederá a ello. Porque vemos que es una verdad. Es el plan de Dios. Y como el profeta cita ahí a Romanos, que el que no tiene el Espíritu y Cristo no es de él. Y la palabra de Dios nunca vendrá a él. Y cuando la palabra de Dios no viene a la persona, la persona puede estar leyéndolo. No. Puede estar escuchándolo. Pero no puede ser lo protagonista. Y muchas veces tratará de personificar o tratará de hacerlo, pero siempre la va a mezclar. Porque la palabra de Dios no ha venido a él. No la puede ser protagonista. Porque cuando la palabra de Dios se hace protagonista, siempre es pura, 100%, perfecta. No hay nada que añadirla, nada que quitarla. Así como dice aquí en Apocalipsis 22. Entonces, y eso, y hacerla protagonista, colocarla en sus labios, no solamente es pues repetir sin el enfoque exacto donde la escritura ha sido dirigida. Porque cada escritura tiene un enfoque hacia un punto específico. Entonces, cuando miramos estas cosas que son tan solemnes, se da cuenta la realidad más gloriosa, la etapa más gloriosa, es que la palabra de Dios venga a la persona. Y nosotros vimos que el profeta muestra, dice, y el Espíritu de Dios vino a los profetas. Entonces venía él, así dice el Señor, en todo el Antiguo Testamento. Y vimos a Juan el Bautista, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. Entonces, y la palabra fue a él, lo cual era Cristo. Entonces, la palabra y el profeta se encontraron. Es la misma regla para cada uno de nosotros. Pero el proceso, entendemos, son dos pases. El primero, el Espíritu Santo con nosotros nos trae la palabra de Dios para limpiarnos, para lavarnos, porque no puede sellar cualquier cosa errada. Y es aquí donde queremos mirar este proceso. De hecho, no va a ser de una manera tan específica, pero vamos a tratar de ayudarlo acá. Miremos detalles de este punto. Porque nosotros estamos viendo, cuando estamos apuntando aquí al Espíritu Santo, estamos apuntando a un mundo de poder ilimitado, fluyendo para usted. Ahora, pero no vendrá si usted no tiene hambre y sed por ello. Y no vamos a tener hambre y sed por ello si no entendemos cómo. Es como que le dice, ¿sabes qué? Mira, viene alguien y le dice, tú puedes comprarte un avión privado para ti. Sí, un 7-0-7, creo son. Un Boeing 7-0-7, esos, pues, grandísimos. Cuando usted sabe que no tiene la posibilidad, es simplemente le escucha, le dice, qué bien, gracias, gracias por tu deseo, pero hasta ahí no más se queda. Porque sabe que cuando usted entiende lo que cuesta eso y que no tiene la posibilidad. Pero alguien que tiene la posibilidad puede hablar hasta con menos interés. Hasta puede hablar nada más, ni siquiera la mitad del tema, pero él sí puede llevar a realidad esas cosas porque tiene con qué, tiene los medios para ello. Y es aquí donde, cuando Dios nos propone algo, definitivamente, cuando nosotros mostramos, cuando Dios nos propone algo y usted se encuentra realmente con Dios, cuando una persona realmente se encuentra con Dios, mírelo en toda la Biblia. Siempre, siempre, la propuesta de Dios para usted va a ser muy grande, muy grande. Dios no puede hacernos propuestas simples, pequeñas. Cuando Dios se encontró con Moisés, qué proyecto. Cuando Dios se encontró con Gedeón, qué propuesta, hermano. Cuando Dios se encontró con cada uno de los tipos, ya sea con Rahab, ya sea con Abigail, Abigail, piénselo, Abigail saliendo de Naval hacia, ¿no? O sea, la esposa del rey David. Cuando Dios, cuando Dios se encuentra con Rebeca, ¿no? O con Ruth, con cualquier tipo en la Biblia, con los apóstoles en este caso, ¿no? ¿Qué propuesta que Jesús les propone? Sacarlos de sencillos pescadores a un proyecto, pues, mundial que viene del cielo. Entonces, muchos de nosotros no nos encontramos con Dios, ¿por qué? Porque no nos interesa el tema, ¿no? Es como, por ejemplo, usted empieza a decir, si hubiera diferentes profesores enseñando en algún lugar y diferentes aulas, ahí diría, pues, clases de matemática, clases de literatura, clases de esto, de arte. O por otro lado, dijera, aquí hay nada más para los que gusta el deporte, para los que les gusta no hacer nada, ¿no? Usted va a escoger dónde entrar, aquello que le interesa. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros perdemos la gran bendición de Dios porque no estamos buscando entrar a los temas que Dios nos propone, pero que son muy grandes, que en usted jamás será la misma persona. Si no, nada más queremos, ve usted, saber algo de Dios, pero que no pase eso con nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos esta opción, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, simplemente es un mundo tan grande y tan poderoso que las palabras no lo van a poder describir en toda su exactitud, pero la persona tiene que aceptarlo, tiene que estar dispuesto a que Dios haga con ello. Eso, se da cuenta si Ruth, muchos años acostumbrada a una vida con malón, lo cual significaba enfermedad, debilidad y pobreza, y definitivamente lo dejó en esa condición, sin nada, pobre a Ruth. Pero ahora la propuesta era que Noemí empiece a hablarle, la propuesta era demasiado grande. No solamente era un muchacho con algunos recursos, sino era el señor de toda la siega, el señor de Betlehem, el hombre, y todavía lo dice, el hombre era poderoso en Betlehem, lo cual era la casa del pan de Dios. ¿No? Tal vez ella pudo haber dicho, no, yo no soy digna, yo no soy esto, y era cierto, nadie es digno. Pero siendo que la revelación viene, ¿no? A ella y la propuesta viene a ella, simplemente estuvo dispuesta de salir de un mundo tan pequeño, tan escaso, a un mundo de tan grande y de tanta abundancia. Ese es el mundo de Dios, porque Jesús dijo, y ha venido que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces la denominación falló porque nada más enfocó en lo natural y todo por el estilo de hecho, que nos da alegría ver a los hermanos que en lo natural les vaya bien, y está bien, y si podemos hacer algo por ello y ayudar en ello, bien, pero la realidad es más allá de eso, porque hay muchos que al final terminan su carrera y habiendo logrado muchos logros aquí, al final empiezan a entrar en desesperación, como este boxeador famoso, Mohamed Alí, ¿no?, que se cambió de nombre, allá en Estados Unidos, pues ya en sus últimas etapas de su vida, pues él siempre ha donado millones por acá, por acá, a fundaciones, a todo, pero luego le entrevistan y luego le dicen, ¿cómo te sientes? La verdad es que me siento con mucha incertidumbre, no tengo paz, no tengo seguridad, pero mira cuántas cosas haces, eso yo me pregunto, que todas las cosas grandes que yo hago, yo me pregunto si realmente llegará eso a Dios, ¿te das cuenta?, porque no hallaron la manera correcta de acercarse a Dios, entonces mientras estuvieron en la tierra tuvieron muchos logros, pero se pusieron contentos con ello y conformes con ello, y que a la hora que llega su final de salir de esta tierra, entonces ahí entran en desesperación, entonces ahí donde Steve Jobs dice, pues este, ¿por qué nos detenemos cuando tenemos, dice, el dinero, cuando tenemos bienestar natural? Él dice, yo cometí un error, se detuvo, ya no seguí buscando, hay más que buscar, no se detengan, y como no entendía mucho, él lo define, pues dice, no se detengan, busquen algo, tal vez, tal vez busquen gozo, busquen alegría, tal vez busquen ser felices en su hogar, y empieza a decir que algo faltaba, él no entendía, porque sin la palabra de Dios no entiende la fuente y el origen de la real goce, de la real felicidad, de la real complacencia total, eso es Cristo, porque dice Pablo, cuando revela a Cristo, dice, por él y para él, y de él son todas las cosas, y para él fueron creadas todas las cosas, y por él subsiste todo, entonces cuando entendemos estas cosas, muchos no la entienden, entonces buscan aquí en la tierra nada más, son gente que dice, no, quiero vivir mal, quiero vivir bien, y luchan por eso, quiero vivir bien en esta tierra, y bien, luchan por eso, y muchos lo logran, pero ahí se detienen, y a la hora que terminan su jornada, se dan cuenta que, pues, ellos piensan que si tengo dinero lo puedo hacer todo, pero como dijo Steve Jobs, puedes pagar por todo, pero yo no puedo pagar quien se enferme por mí, no puedo pagar quien muera, por que la muerte se lleve a otro por mí, son cosas que tengo que enfrentarme yo, entonces, es lo mismo, en esa realidad nosotros debemos visualizar, muchos fracasaron, aquí en la tierra tuvieron mucho éxito, pero fracasaron ahí al final, ahora, y en la vida cristiana, la gente entiende que es Cristo, pero no se atreve, no tiene la misma osadía, que tiene la persona aquí en la tierra, los grandes hombres que han logrado en la tierra, muchos recursos, porque fueron osados en eso, fueron decididos, fueron intrépidos, y esforzados, para que, querer pasarla bien en la tierra, esa misma actitud, nada más, lo volcáramos, en el cristianismo, esa misma actitud, de lograr una realidad, en la vida cristiana, para que al final del camino, pues, mire, mire Pablo, oh, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, muerte, donde está el baguijón, es bueno llegar así, al final del camino, no, mire, mire el hermano Bosgor, hermano, el hermano Braja, por ayudar al hermano Bosgor, en esos momentos finales, hermano Bosgor dice, hermano, a ver, a ver, cuénteme el momento, de todo su ministerio, cuál fue el momento más feliz, un poquito, para que no, para calmarlo, no, el momento más hermoso, que le haya pasado, a ver, hábleme un poquito de ese, este momento, hermano Braja, pero hermano Bosgor, hablemos en serio, dice, usted no sabe que se está muriendo, no me estoy muriendo, voy a cambiar de casa, nomás le dice, ¿se da cuenta? voy a cambiar de casa, ahora, fue tan tremendo, dice el profeta, de la gente que llega así, fue tan tremendo, que pasó algo tan sobrenatural, con este anciano Bosgor, que, se levantó de su cama, y empezó a saludar, hermano, cuánto tiempo no le he visto, empezó a saludar, empezó a saludar a todos, luego se acostó y se fue, a todos aquellos que él les dice, los había guiado a Cristo, como es que pudo el mundo, no, pudo, pudo tener esa conexión, con ese mundo, invisible, pues porque es real, porque existe, no, uno puede enorgullecerse, y entrecarse aquí, y decir, ya lo tengo todo, y todo lo puedo hacer, pero a la hora, pues que llega ese momento final, las cosas terminan, entonces, ¿qué es lo que pasa con el cristiano? El cristiano, nos falta, despertar, a ese carácter valiente, ese carácter osado, de querer tomar una decisión, así como toman los de esta tierra, y yo no la quiero pasar mal, la quiero pasar bien, no quiero vivir escaso, quiero disfrutar, y voy a trabajar para ello, ¿no? Y lo logran, pero igual, un cristiano debe tomar la decisión, no quiero, yo, vivir una vida cristiana, ¿no? falto de fe, falto de entendimiento, falto de gozo, falto de paz, no, porque Dios me llama a un mundo de abundancia, en lo que es la vida eterna, y si Él me lo propone, yo quiero aceptarlo, solamente, trabajaré, para ser agradecido, no ingrato, no ingrato, y no soberbio, porque mi situación cambie, ¿se da cuenta? Porque a veces uno sale de esa condición, y se pone altivo, piensa que eso lo hace más, no, por eso Dios decía, David, recuerda de dónde te saqué, pero, ese es el entendimiento con el que debemos vivir, entonces vamos a, eh, enfocarnos un poco, por el mensaje, por la Biblia, para, ir, a preparando nuestro entendimiento, porque si nuestro entendimiento no es claro, no vamos a dar los plazos, ninguna persona camina hacia donde, Él no sabe a dónde va, cuando ya sabe lo que quiere, y sabe cómo es, entonces Él empieza a moverse, ¿sí? entonces, preguntas y respuestas, del año 64, parte 2, ¿sí? Preguntas y respuestas, del año 64, la parte 2, el párrafo, es la pregunta 318, pero es el párrafo 212, párrafo 212, párrafo 212, Dícese La pregunta es específica Le preguntan al profeta ¿Cuál es la evidencia de una persona realmente Llena Que está llena con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta Entonces el profeta responde y toma la escritura San Juan 14.26 ¿Cómo es? ¿No? Yo puedo preguntarme ¿Pero cómo lo sé? Siempre, cualquier pregunta escritural Su respuesta es escritural Ese profeta rápidamente va a San Juan 14.6 14.26 Dice Ahora es bueno Porque nosotros sabemos Hermano Abraham era alguien que sí sabía de esta realidad Porque muchos escribieron libros Que tenían una idea de cómo es eso Pero él realmente sabía lo que eso era Entonces San Juan 14.26 Dice Más el Consolador El Espíritu Santo Aquí en el Padre enviaré mi nombre Escuche Dice Él os enseñará todas las cosas Ahora cuando nosotros entendemos lo que es el Espíritu Santo Y lo queremos Simplemente es lo mismo que querer Saber todas las cosas de la palabra Entonces ¿Qué hace usted cuando quiere saber matemática? Empieza A practicar lo que es la matemática Empieza a tratar lo que es el mundo de la suma La recta y las cuatro Operaciones básicas Y luego se va por álgebra Por geometría De cronometría Y no se detiene Si usted quiere saber matemática No me voy a ir al mundo de literatura Quiero ser experto en matemática Y voy a aprender ortografía Comprender historia Pero yo quiero ser experto en matemática Si usted quiere ser experto en matemática Hay que ocuparse en ese mundo Entonces cuando nosotros Dice El profeta ¿Cuál es la evidencia? ¿No? Es que Entrar al mundo del Espíritu Santo Dice Es entrar al mundo de la enseñanza De La verdad Pero no de algunas cosas Observe como Como Jesús lo presenta Cuando venga el Espíritu Santo Dice Él os enseñará Todas las cosas Todas las cosas Ahora La palabra Cosas en la Biblia No es Objetos Como significa Nuestro diccionario ¿No? Tal vez si ya me haces o algo Cosas en la Biblia Significa Es misterios ¿No? ¿Se acuerda cuando le dice a Juan Sube acá Y te voy a Y te voy a Revelar Dice Las cosas que van a suceder Después de estas ¿No? Pudo haber dicho Los eventos que van a pasar Pero digo Las cosas Las cosas que van a suceder ¿Por qué? Entonces dice Os enseñará Todas las cosas Pero ¿Cuál es la vía Por la que va a operarse? Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Entonces Nos damos cuenta Que Él viene El Espíritu Santo Ve usted Es un mundo Donde el creyente Donde el creyente Va a volverse Muy experto Y entendido En el plan Para la vida eterna De cómo cambiar De un mundo De muerte De un mundo De tiempo A un mundo eterno Usted debe saber eso Es como un mecánico Como él puede saber Cómo sacar un carro De una condición Que se quedó estático Por ahí Y no puede funcionar Pero él Por su entendimiento Sabe cómo ponerlo otra vez En movimiento Por su capacidad Por su entendimiento De ello Entonces el creyente Ve La promesa Es que empezará A entender Cómo Salir del mundo De muerte Al mundo de la vida Del mundo de las tinieblas Al mundo de la luz El creyente Lo va a conocer Por eso dijo El Espíritu Santo Recuerde No dice El Espíritu Santo Vendrá Y Hará en ustedes El cambio De una manera tremenda Les enseñará ¿Cierto? Porque cuando uno Va a aprender A la universidad A cualquier lugar Va a recibir instrucción Va a recibir educación ¿Para qué es? Porque esa persona Va a usar esa educación Para su bien Si aprende medicina Si aprende Ingeniería electrónica Lo que sea Porque ese conocimiento Él lo está buscando Porque él ha tomado La decisión Que por esa vía Él va a buscar Ganar los recursos Para que le vaya bien A esta tierra En esta tierra Entonces el Espíritu Santo Viene a enseñarnos recursos Para que nos vaya bien No solo en la vida temporal Pero en la vida eterna Entonces Cuando el profeta Le preguntan estas cosas Él va A esta escritura El Espíritu dice Les enseñará Todas Las cosas Y recordará Todo lo que yo Os he dicho ¿No? Entonces Volvemos Párrafo 212 San Juan 14 26 Cuando venga El Espíritu Santo Ven Él los hará saber Las cosas Que habrán De venir Él Lo Perfeccionará Obras De hombres No lo harán Y él Espíritu Santo Es la palabra Cuando venga Él El Espíritu Santo Él mismo Se identificará En ustedes Con la escritura Es algo tremendo Es fácil Es fácil Diagnosticar Y es fácil Yo para darme cuenta Qué clase de espíritu Está moviéndose en mí ¿No? Dice Él rápido se identifica Rápido saca su identificación ¿Cuál es su identificación? Que siempre Nuestro lenguaje Es jalado A identificarse Con la escritura Pero cuando Cuando el lenguaje Yo tengo un lenguaje Que siempre es jalado A mi explicación O algo Simplemente es la evidencia Que estoy fuera De escena En el mundo Del Espíritu Santo Yo debo ser sincero Para examinar Esas cosas Entonces el mismo Identificar en ustedes Con la escritura Y esa es la señal Verdadera De que el Espíritu Santo Está en ustedes Porque Él es la palabra ¿Se da cuenta? No podrá Una persona Una vez que Él Toma control Por más que tal vez Yo quiera incluir Mi idea Ya no se puede Porque Usted no puede En este día Sobre todo Dice el profeta Es un día diferente Porque nosotros Vimos los días de Lutero Era una carreta Que el conductor Todavía era el hombre Igual en los días De Wesley El avión El automóvil Todavía el conductor Es un hombre Igual en los días Del avión Que son los pentecostales Todavía el piloto Es un hombre Pero en los días De la nave espacial El hombre ya no tiene Control de la nave espacial Él solamente tuvo El valor de entrar ahí Y no puede salir de ahí No puede estacionarlo Cuando quiere Por ahí ¿Se da cuenta? Es controlado nada más Por control remoto Por radar Y por eso Entonces Eso es para hablar La edad en la que nosotros vivimos Porque el requerimiento Hoy es diferente A las demás edades Y Para ello vamos a Ir al mensaje El futuro hogar Del novio celestial Y la novia terrenal El párrafo 192 Del futuro hogar Del novio celestial Y la novia terrenal Gloria al Señor Por ello vamos nosotros Entendiendo Las cosas que Son nuestra necesidad Dice así Párrafo 192 Ahora nos damos cuenta Que esta tierra Contendrá a los reyes De la tierra 193 Y nuevamente O sea mire como El Espíritu Santo Ahora por eso Cuando usted lee el mensaje Observe Como el Espíritu Santo Dirige al profeta Él no suelta nada Que no lo vaya a colocar Con la Biblia Los reyes Dice La tierra Va a contender El rey de la tierra Y nuevamente San Mateo 5.5 Jesús dijo Los mansos Recibirán la tierra Por heredado No va a decir Solo a tener Otra tierra Simplemente Va a ser La misma tierra De la que está hablando En San Mateo 5 Estoy tratando De traerles Que el plan De retención A ustedes Observe Ahora el profeta Va a hablar de aquí El plan de retención Mire como le enfoca Dice Si no toco nada más Ven El bautismo En fuego En ella Para que la tierra Pueda ser No Un lugar donde Habiten Los hijos de Dios La tierra Tiene que pasar Por su bautismo De fuego Ella En ella Solo es para Limpiarla Y hacerla Un lugar Apropiado Para que sus mansos Vivan En él Ven 114 Así Como nos hizo A nosotros Su creación Para vivir En ella Antes de que Él pudiera Entrar en ella Él tenía que Darnos el bautismo De fuego Luego el Espíritu Santo Entra y vive Bautismo de fuego Entonces Cuando uno recibe Ese bautismo De fuego Entonces El Espíritu Santo Puede entrar Que A medida que lo hace Quema Todo lo contrario A la palabra De uno Ven Ya no va a creer Nada más Sino la palabra Porque es la palabra Ven Ahora Eso es lo que Estábamos hablando Dice el otro día La evidencia Del Espíritu Santo La evidencia Del Espíritu Santo Es cuando uno Puede recibir La palabra Ya no algún sistema Si no Observe Si no Tener un claro ¿Qué? Más Contundente ¿Quieres recibir La palabra de Dios? ¿Quieres recibir? Si hermano Yo recibí la palabra Recibir la palabra De Dios Es tener un claro Entendimiento De la palabra de Dios Por eso En mi corazón He guardado Otro dicho En el corazón No se guarda Algo que uno No lo conoce Nada entra ahí Algo que uno No lo conoce ¿No? ¿No? Entonces dice ¿Qué es? Tener un claro Entendimiento Porque como saben Ustedes Que la palabra Es clara Y que la entienden Entonces Obsérvelo Invidicarse A sí misma Entonces Estamos viendo Estas cosas El paralelo Que el profeta Hace aquí El mismo plan Para redimir La tierra Entonces miramos Dios va a venir Y va a hacer Su reino En esta tierra Pero dice El plan Para la tierra Es el mismo Para sus hijos Entonces para que la tierra Sea redimida Y Dios establezca El milenio La tierra tuvo que haber Pasado por un proceso Triple Fue bautizada en agua Como el creyente Fue bautizada en agua Por Noé Luego la sangre De Jesucristo Fue derramada Sobre la tierra Y luego viene El bautismo en fuego De una manera general Lo sabemos ¿No? Entonces El mismo proceso Es Para el ser humano El mismo proceso Y es aquí Donde queremos Nosotros Envatizarnos Un poco De lo que se trata Esto Porque el profeta Nos dice Que Recibir la palabra De Dios Es Que tome lugar Un claro Entendimiento ¿No? En cada uno De los creyentes Y vamos a leer Una escritura Aquí En Isaías Capítulo 11 Cómo Y para qué Cuál es el propósito Cuando Observe Si nosotros Entendemos Cómo Dios Redime la tierra Su propósito Y cómo Lo va a establecer Simplemente Y entendemos Lo que va a pasar Con nosotros Porque es el mismo Proceso Y aquí Empieza a hablar En Isaías 11 Empieza a hablar De este reino Del Mesías Justamente Del Mesías Dice el versículo 1 Isaías 11 Saldrá una vara Del trono De Isaías Hablando de Cristo Y un vástago Retoñará De sus raíces Simplemente Es Cristo Ahora dice Y reposará Sobre él Espíritu de Jehová Observe Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de poder Es el Espíritu Santo Espíritu de conocimiento Y de temor de Jehová Mire el énfasis Y todo eso ¿Para qué es? Dice Él le hará entender Diligentemente En el temor de Jehová No juzgará Según la vista De sus ojos Ni erguirá Por los que oigan Sus oídos Completamente Este es un mundo Fuera de la esfera humana ¿Se da cuenta? Porque la sabiduría Es lo único Que lo lleva a usted Fuera de la esfera humana Por lo cual Es el Espíritu Santo Entonces dice Si no que juzgará Con justicia A los pobres Y erguirá Con equidad Por los mansos De la tierra Los que van a reinar Este es el que va a tratar Es el que va a tratar Con esos mansos Que van a ir allá A la tierra Como le leí en el mensaje Dice Tienen que estar Bajo la administración De este Espíritu Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría De inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder De conocimiento Y de temor de Jehová Entonces Dice Él erguirá Con equidad Los mansos de la tierra Y herirá La tierra Con la vara De su boca ¿No? ¿Por qué? Porque antes que el milenio Venga Definitivamente Va a haber Una destrucción total Y con el espíritu De sus labios Matará limpio Malaquías 4 No quedará Ni raíz Ni rama Entonces Una vez que sucede eso Entonces será la justicia Cinto de sus lomos La fidelidad Ceñidor de su cintura Entonces observe Dice Morar el lobo Con el cordero Es el milenio Es el milenio ¿Qué va a traer a ese En el milenio? Uno Que empiece a manifestarse ¿Ve usted? Con esta clase De espíritu Lo cual es el Cristo Lo cual es el Mesías Entonces el lobo Morará con el cordero Y el leopardo Con el cabrito Se acostará El becerro Y el león Y la bestia doméstica Andarán juntos Y un niño Los pastoreará La vaca Y la osa Pasarán Sus crías Se echarán juntas Y el león Como el buey Comerá paja Y el nido de pecho Jugará Sobre la cueva del áspid Y el reciente destetado Extenderá su mano Sobre la caverna De la víbora Observe Como va a salir Fuera de escena Todo peligro Toda muerte Todo veneno Toda desgracia Todo eso va a salir Fuera de escena Pero ¿Quién lo va a traer A escena? ¿Por qué entró En escena Estas cosas? Porque la gente No tomó ¿Ve usted? Interés En ser conocedores En ser sabios En la palabra de Dios Entonces tomó lugar Un mundo de muerte Un mundo de desgracia Pero cuando Empiece a administrar ¿No? Y a tomar control Esta raíz de David ¿No? Esta vara del trono De Isaí Entonces Mire lo que va a traer A escena Un milenio Va a traer a escena Esa realidad gloriosa Pero dice el versículo 9 Ya no habrán Mal Ni dañarán En todo mi santo monte Porque la tierra La tierra La que es redimida De la misma manera ¿Cuál es su objetivo? Será llena de qué? Del conocimiento De Jehová ¿De qué manera? ¿No? Pudo haber dicho Como el rocío Nada más Humedece la tierra Pero mire Mire, mire Como Dios Lo establece Para que nosotros Podamos aceptar Este reto Si usted quiere Dejar a Dios Que haga eso con usted La tierra suya Dice Esa tierra Así como es la tierra allá Él se propone Hacer la tierra suya La vida suya Será llena del conocimiento De Jehová Pero no como un simple río Si no dice Como las aguas Cubren la mar ¿No? ¿Cuántos metros De profundidad? Como las aguas Cubren la mar No la orilla del mar No las playas La mar Ese es el plan de Dios Ese es el mundo Del Espíritu Santo Claro uno empieza Dice por nada más Por los tobillos Empieza el agua Dijo Ezequiel No te detengas Anda por la rodilla Ya no te detengas Anda por la rodilla No te detengas No te detengas Sumérgete y flota Dijo ahí Entonces cuando entendemos Ve usted El mundo del Espíritu Santo Porque el ser humano Está capacitado para operar Toda la obra de Dios Solo que no entiende Cómo hacerlo Y el mundo del Espíritu Santo Por eso Jesús dijo Lo que el ser humano Necesita es ser enseñado Y cuando venga el Espíritu Santo Le va a enseñar todas las cosas ¿Por qué le va a enseñar? Porque ustedes si lo pueden hacer Solo les va a decir Cómo lo deben hacer Nada más Entonces cuando entendemos Lo que necesitamos Y a qué mundo Debe Dios llevarnos Y entendemos Lo que es el mundo Del Espíritu Santo Entonces ya no estaremos Hermano Confiando En estas cosas Como Permítame leer El mensaje Almas encarceladas Hoy Luego regresamos Nuestro entendimiento Debe ser claro Lo que es el mundo Del Espíritu Santo Entonces podemos ir ahí Fuera de eso Vamos a estar teniendo Un concepto equivocado Por lo tanto No puede haber La realidad De ello Y es tremendo Cuando la sabiduría viene Pues el hombre se acabó De ver las cosas Imposibles ya Hay obstáculos Si pues hermano Dios mismo permitiendo ¿No? Pero el ser humano Aprende muchas claves No hay excusas ¿No? Porque tenemos Los personajes en la Biblia ¿No? Con tanto obstáculo No le prestaron atención A los obstáculos Más atención le prestaron A la promesa de Dios Como esta muchachita Que ni su nombre Se menciona La Biblia está llena De esos testimonios Entonces dice aquí En este mensaje Al más encarceladas El párrafo 335 Párrafo 335 Muy bien Dice Permíteme decirles Del fruto del Espíritu Porque dice Mucha gente Piensa que el fruto Del Espíritu Piénselo Ya es la evidencia Permíteme Dice Decirles Del fruto del Espíritu Entre Jesús Y los fariseos Veamos ¿Cuál tenía el fruto Del Espíritu? Que si yo me parara Y como empecé a decir Hace un rato En contra de Cristo Ahora por un momentito Dice Vamos a ver Voy a ponerme En contra de Él Dios me perdone Por aún así decirlo Pero solo para mostrarles A ustedes algo Que si yo viniera A ustedes Y les dijera Oigan Ustedes Congregación ¿Quién es su amigo? ¿Quién les muestra El fruto del Espíritu? Su sacerdote bondadoso ¿Quién los visita A ustedes en el hospital Cuando están enfermos? Su sacerdote dócil Correcto ¿Quién es el que Siempre les presta dinero Cuando se encuentran En condiciones difíciles? Ustedes miembros De su congregación ¿Quién dice? No vayan ustedes Dice No van ustedes A su bondadoso sacerdote Y les presta el dinero ¿Ven? ¿Quién es el que Siempre es amable Y bondadoso Y muestra el fruto Del Espíritu? Su sacerdote bondadoso ¿Quién es el que Estudió por años y años Ya en la sinagoga De donde provino Su tatara 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 Tarabuel Y todo su linaje? ¿Quién es el que Estudió Dice Y trabajó tan duro Y obtuvo los títulos De doctorado En filosofía Y en leyes Para saber esta palabra Y pararse aquí Y traérsela a ustedes Cada domingo O cada sábado En la mañana ¿No? Su sacerdote bondadoso Ahora ¿Y quién es este Renegado llamado Jesús? ¿De quién De qué escuela Vino él? ¿De qué escuela Se graduó? ¿En dónde está Su tarjeta de compañerismo? ¿Con quién se junta? ¿Con quién tiene compañerismo? ¿Y a qué organización Pertenece él? ¿Qué hace él Cuando todos ustedes Tienen un Argumento familiar? ¿Viene a ayudarlo Dice a los problemas Familiares? ¿Quién viene a ustedes? Su sacerdote bondadoso ¿Ven? Ustedes tienen un argumento En contra de este vecino Aquí Y su sacerdote bondadoso Viene y los reúne Dice Todos ustedes Son hijos de Dios No deberían hacer eso Bueno Y los pone en paz ¿Pero qué de este Jesús De Nazaret? Miren Él destroza la cosa entera Dice ¿Qué hace él? Reprende duramente A su organización ¿Qué hace él? Lo llamó al sacerdote De ustedes Un ciego Y guía del ciego Él lo llamó A una serpiente En la grama Él tomó el sacrificio Que Dios ordenó Volcó las mesas Arrojó el dinero Para afuera Los miró con ira Se ponían cuenta Que con la ira Él dice ¿Alguna vez Ustedes han visto A sus sacerdotes Mirar de esa manera Tan amable? Pues ¿En dónde ahora Está el fruto del Espíritu? Para confiarnos ¿No? Porque hermanos Muchos de nosotros Nada más pensamos Gloria al Señor Tengo el Espíritu Santo Aleluya Camino bonito Tranquilito Porque tengo que tener El Espíritu Santo Porque tengo que ¿No? Ignorante Aún de la palabra de Dios Y así es que Tenemos que lavarnos De eso Eso es nada Aún Aún Que tuviéramos Todas esas cualidades Si eso nos hace confiar Nos hace quietos Bien No sirve para nada Por eso el profeta Dice Parámos 341 No es por el hablar No es por el hablar En lenguas No es por el bailar En el Espíritu No es por unirse A la Iglesia No es por el fruto Del Espíritu Porque la ciencia Cristiana Le puede ganar A cualquiera De ustedes En eso Y aún niegan Que Jesucristo Es divino No es eso Pero es La palabra Es la palabra Viviendo ahí Ahí está Dices Si ellos Únicamente Hubieran mirado Él era el Mesías Él era la palabra Viviente Hecha manifiesta Y un hombre Que tiene el Espíritu De Dios En él O una mujer Vive esa palabra Se expresa esa palabra En ellos Ese es el latido Del corazón Del predestinado Pues la palabra Del Señor Viene a ellos Y ellos son La palabra Para la gente Son cartas leídas Por todos los hombres ¿Es verdad eso? Ve Le hago preguntas Si es de tercer Jalón En escena Entonces Cuando Cuando Vemos estas cosas Tomando lugar Aquí Entonces Leíamos En Leíamos en Isaías Observe Entonces dice Cuando tome lugar ¿Qué clase de espíritu Es el que va a traer Al milenio A escena? Observe Como cuadra con toda la Biblia Abra sus ojos Al panorama de la Biblia El milenio va a ser Traído a escena Dice por La promesa Que Dios le dio a David Porque de David Iba a venir Porque de Judá Iba a venir el reino ¿No? De Judá Cuando Cuando Hasgob Bendijo a sus hijos Era de Judá Y de Judá Vino David Y de David Iba a venir el reino Entonces Pero dice No era Era un tiempo específico Cuando llegue la hora De traerse en el milenio Sería Dice Aquel sobre el cual Está el espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento Y de temor De Jehová Entonces leímos Pablo dijo El espíritu santo Es el mundo del espíritu No de cobardía No de temor No de miedo Pero de dominio propio Claramente Usted puede verlo Tipificado en los días De Salomón Porque Salomón Es el tipo Del reino milenial Salomón fue un reino Donde ya no hubo guerra No hubo Todo era paz Porque David peleó Las batallas Y lo ganó todas Entonces se estableció El templo de Dios Y en esa hora Del reino de Salomón Nosotros podemos Encontrar Las cosas Que tomaron lugar ¿Qué es? Aquí en Proverbios Proverbios capítulo 4 Para que usted vea El énfasis Toda la Biblia Es el mismo plan Por eso cuando nosotros Somos gente En esta edad En esta edad Antes del milenio Cuando la gente Está hablando Del fin del mundo ¿No? Entonces Porque si es fin De este mundo Entonces ¿Qué mundo Va a tomar lugar? El milenio La del reino De la piedra cortada Sin mano Entonces ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice Isaías Que lo vio? ¿Cómo dice que tomaría lugar? Por la clase de espíritu Será un espíritu Y enseñará a los mansos Que heredarán la tierra Les instruirá Y como dijo Jesús Cuando el espíritu venga Les enseñará todas las cosas Que habrán de venir Entonces aquí en Proverbios Aquel que tipificó Aquellos que irán al milenio Porque dice el profeta Los mansos serán Los que recibirán la tierra Serán los reyes de la tierra Jesús tomando Mateo 5 ¿No? Bienaventurados los mansos Porque ellos Dicen que recibieran la tierra Por heredad Y dice la recibirán Como reyes ¿Por qué? Porque de esa condición Cayó el ser humano Y vamos a ver eso Entonces ¿Pero cómo? ¿Cómo va a tomar lugar? Miremos a uno Que tipificó Lo mismo que pasará En el milenio Entró a un reino Donde nadie quería hacer la guerra Era paz total Y eso fue Salomón Pero Salomón revela su secreto Salomón revela su secreto ¿Qué es lo que lo llevó allá? Proverbios 4 dice Oíd hijos la enseñanza de un padre Este es Salomón hablando Y estad atentos Para que conozcáis cordura Porque os doy buena enseñanza No desamparéis mi ley Porque yo también fui hijo De mi padre Está hablando Yo fui hijo de mi padre Lo cual era David Y era delicado y único Delante de mi madre Betsabe ¿No? Su único hijo Ahora dice Y él me enseñaba Mi padre El mundo de David Y él me enseñaba Y me decía Retenga tu corazón Mis razones Guarda mis mandamientos Y vivirás Adquiere Mire el énfasis Él dice Él me enseñaba Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides Ni te apartes De las razones de mi boca Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides Ni te apartes De las razones de mi boca No la dejes Ella te guardará Amala Amala sabiduría Te conservará Sabiduría ante todo Ante todo Ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas tus posiciones Adquiere inteligencia Engrandécela Engrandece a la sabiduría Entonces ella te engrandecerá Te honrará Cuando tú la hayas Abrazado Adorno de gracia Dará tu cabeza Corona de hermosura Te entregará Oye hijo mío Recibe razones Y se te multiplicará Año de vida ¿Qué es eso? La vida eterna Por el mundo de la sabiduría Y esa es aquello La carrera por la que debe correr Cada cristiano Está bien Podemos correr A compañerismo Podemos correr A congregarnos Pero si no tenemos El objetivo Por el cual estamos corriendo En ese mundo Por lograr Abrazarnos tanto De la sabiduría De la palabra de Dios No para mezclarlo No para hybridarlo Pero para presentarla pura Entonces nos damos cuenta Dice Tuve un padre David David ¿No? Tipo de Cristo Empezó Porque David Por eso Por eso la Biblia Por eso Isaías Que leímos Dice Vuelva a Isaías Para que usted vea Aquí dice ¿Quién era el padre De este? David Pero ¿Quién decía Isaías 11? Saldrá un vástago Del tronco De Isaías ¿Quién era Isaías? El padre de David ¿Quién era ese vástago Del tronco de Isaías? David Será vástago De ratoñar a su raíz Y sobre él reposará El espíritu de Jehová En Tipo Ese espíritu Estaba en David Y David Empezó a preparar A su hijo Para el milenio En Tipo ¿Dónde estaba Su énfasis? Enseñarlo Amar Anhelar Desear Sobre todas las cosas La sabiduría Para atraerse En el milenio ¿Se da cuenta? Entonces Nos damos cuenta aquí Cómo es que Este tipo Esta sombra Fue cumplido Y Salomón Entró allá El que entró al milenio Mire que clases De predicación recibió Le enseñó Qué es lo que le engrandecerá Qué es lo que le multiplicará Años de vida En este caso Nos dará la vida eterna Se llama la sabiduría Así la abraza De no te sueltas Y la honra Si sobre todas tus posiciones Sobre todo La sabiduría Entonces Cuando él se acercaba a Dios Por cuanto recibía Este tipo de enseñanza Es en Segunda de Crónicas Es en Segunda de Crónicas Capítulo 1 Capítulo 1 Salomón revela Bajo qué Bajo qué atmósfera Bajo qué énfasis Se movió ¿No? Y eleva la sabiduría Ahora Aquí La Biblia va a registrar El efecto de esa enseñanza Dice la Biblia Que Salomón Un pueblo numeroso Como el polvo de la tierra Dame ahora Sabiduría y ciencia Para presentarme Delante de este pueblo Porque quién Podrá gobernar este Tu pueblo tan grande ¿Qué quieres Salomón? Pídeme lo que quieras Dame Observe Ahí está Sabiduría y ciencia ¿Se da cuenta? Por eso hermano Aquellos creyentes Que van Que están pensando En el rapto Que están pensando En la vida eterna Que están pensando En el milenio Deben saber Por qué clase De entendimiento Caminar Por qué clase De énfasis Deben saber Mirar en la escritura La profecía Para su día Y eso Dice se estableció Porque tuve una enseñanza Tuve un padre Por eso dice El espíritu de sabiduría Tipificado En David Estaba ahí Bombardeando Sobre todos los días Sabiduría, sabiduría Tal vez al principio La letra mate Y todas esas cosas ¿Cuántos atacaron eso? Pero hubo uno Que lo creyó Tomó la decisión Sobre todo Entonces Dios viene Y le dice Pídeme lo que Quieras ¿Qué pide? Sabiduría ¿Sabe qué pasó? Dice el versículo 11 Dijo Dios A Solomón Por cuanto hubo Esto en tu corazón Observe Por cuanto hubo Esto ¿Se da cuenta El valor Que tiene para Dios Que en un corazón De sus hijos Haya eso? ¿Se da cuenta Cuánto vale Para Dios Que en el corazón De sus creyentes Haya eso? ¿Cuánto vale eso? Hermanos Y nosotros Tomamos la decisión De ser un pueblo Que camine Que empiece a trabajar Y logre Caminar en esta tierra Con ese deseo Con esa búsqueda Con ese anhelo Con ese lloro Con esa súplica Dios diré Por cuanto hubo Esto en tu corazón No pudiste riquezas Y vienes Mire Dios Dios te envía De registrar Pudiste haber pedido eso Porque mucha gente Irá solo por eso Como los grandes De esta tierra Empezaron a hacer Grande negocio Su dinero Y bueno ¿No? Llegan a todo Y no se sienten bien Entonces se vuelven Este Daddy boss Empiezan a donar millones Filántropos ¿No? Buscando Hallar una realidad Porque pensaron Si tengo dinero Voy a tener paz No No estamos diseñados Para que nos llene Ninguna cosa Porque fuimos creados En él Por él Y para él Y por él Subsiste todas las cosas ¿Se da cuenta? Tenemos la opción Más grande Que tiene cualquiera En la tierra No por mérito Simplemente Eso es gracia Pero esa gracia Nos provee La oportunidad Que le provee A Raab La oportunidad De identificarse Con ese pueblo No querer perecer Entonces nos damos cuenta Aquí por la palabra De Dios Estamos mirando El mundo del Espíritu Santo ¿De qué está hablando? ¿Se da cuenta? Está hablando De que nosotros Tomemos una decisión De saber qué Colocar en nuestro corazón Y trabajar Hasta que en nuestro corazón Se halle eso Y si Dios Haya eso en su corazón Ay hermano Para el hombre Significará nada Pero para Dios Lo va a colocar A este hombre Como tipo De los que irán Al milenio Salomón es un rey Tipo de los que van Al milenio Entonces cuando eso Está en nuestro corazón Nos movemos Buscando compañerismo Buscando tal vez Prédicas Pero con ese objetivo De poder Ser enriquecidos En ese deseo En ese énfasis En ese entendimiento Ya no solo Por una rutina religiosa Por cumplir un rito Religioso Pero tenemos claro Aquello que estamos buscando Y eso no va a ser Algo así de mágico Usted tiene que trabajar Hasta Que tome lugar Ese deseo Usted ahorita puede decir Si ya me la sé Y cuando le van a dar La opción de escoger Se va a dar cuenta Que no puede escoger La sabiduría Se va a ir por las otras cosas Como Dios dijo Tal vez dinero Que más dice Pudiste haber pedido Riquezas Bienes Gloria O tal vez la vida De tus enemigos O los que te quieren mal Pero ni pediste Muchos días para ti Si no dice Si no que has pedido Para ti Dios le dice Si no que has pedido Para ti Sabiduría y ciencia Para gobernar a mi pueblo Sobre el cual Te he puesto por rey Pero esto fue algo mágico Salomón revela Su secreto Tuve Dice Un ministerio Tuve un tiempo Tuve una enseñanza Que me enfatizaba Y me enseñó Que es lo que debe ser Lo máximo Sobre todas las posiciones Sobre toda la riqueza Sobre todos los logros Dice Hijo Sabiduría Sabiduría Ante todo Sabiduría Inteligencia Amala Abrázala Ella te engrandecerá Mire Que lo va a engrandecer La sabiduría Ella te ahorrará Pero cuando lo hubieres honrado Cuando lo hubieres amado Que nos va a colocar en la eternidad Sabiduría Porque ese es el Espíritu de Cristo Cuando el Espíritu venga Les enseñará Todas las cosas Es el Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo Un amor Una desesperación Por la sabiduría Porque no podemos ser obligados A aquello que nosotros no queremos Y si el Espíritu Santo Va a venir a nosotros Y la Biblia nos muestra Para que Entonces lo aceptamos Si usted acepta eso Simplemente está aceptando El Espíritu Santo Y cuando acepta eso Entonces la palabra Viene a usted Viene para quedarse Viene para establecerse La piedra cortada Sin mano Para establecer ese reino Que nunca será Conmovido Sabiduría y ciencia Te son dadas Y también te dará riquezas Y bienes y gloria Como nunca tuvieron los reyes Que ha sido antes de ti Ni tendrán los que vengan Después de ti Entonces Nos damos cuenta Cómo es que La Biblia empieza a mostrar Por eso aquí dice Este Espíritu Que traerá Que no morará Que morarán todos En paz El lobo con el cordero Aún la serpiente Jugando con los niños Ese mundo tan tremendo No hay mal Dicen todo mi santo monte ¿Por qué? Porque la tierra Será llena del conocimiento Pero no poquito Con razón decía Pablo Si ya sabes Aún no lo sabes Como debes saberlo Si no dice Como las aguas Cubren la mar Ahora Dios ya estableció Lo que Él quiere Para su gente El punto es que usted Logre aceptarlo Que usted lo quiera Que usted se atreva A aceptarlo Porque según la Escritura Dios quiere hacer De la gente Que se venga De la gente Del tiempo del fin Gente sabe Y entendida Como nunca ha estado En la tierra Ahora depende Si se atrae A usted Caminar a ese mundo Porque Dios ya lo escribió Que eso es lo que quiere hacer Y ese es el mundo Del Espíritu Santo ¿Sí? Entonces Miramos estas cosas ¿Sí? Puede leer otra Escritura En Habacuc Capítulo 2 Habacuc capítulo 2 Versículo 12 Hay del que edifica La ciudad con sangre Y del que funda Una ciudad Con iniquidad O sea Viviendo en un mundo Injusto Viviendo una vida Errada Sin la palabra de Dios Ahí dice ¿Por qué? ¿No es esto De Jehová De los ejércitos? Escuche Los pueblos pues Trabajan para el fuego Y las naciones Se vatican En vano Todo su esfuerzo Todos sus logros Todo su trabajo Todas sus luchas Dejarán de ser Si no buscan Sal la sabiduría De la palabra de Dios Porque Le dijo Ella te guardará Ella te honrará Es el bien Que no te necesitas ¿Cuál es el bien más grande? El Espíritu Santo Estamos mostrando Lo que hace el Espíritu Santo Entonces Todos los demás Trabajan en vano ¿Por qué? Observe Dice el verso 14 ¿Por qué? ¿Por qué todos los demás Es vano? Porque la tierra Será llena de qué? Del conocimiento De la gloria De Jehová Como las aguas Cubren la mar Todo lo demás Es vano ¿Por qué es vano? Porque Dios Ya lo planificó Que aquello Que va a permanecer Aquello que se va a ir A la eternidad Es aquello Que se llena Del conocimiento De Dios De la sabiduría De Dios Como las aguas Cubren la mar Por eso No es solamente Llenamente de acciones religiosas Que tome una decisión De trabajar Con la palabra de Dios Hasta que el Espíritu de Dios Haga de mí Esa realidad Entonces No será un trabajo vano Entonces no será Un esfuerzo vano Pero todo aquello Que trabajen Sin ese objetivo De que su vida Sea esa tierra Por eso No lo leí Que el profético La misma El primo plan Para la tierra Es el mismo Para el ser humano El mismo Por eso ¿Qué va a ser el milenio? El milenio va a ser Solo gente Como en Salomón Entonces estamos mostrando Estas cosas Este es el mundo Del Espíritu Santo Esa que haya realidad A la cual Dios Nos quiere Ver entrar Rápidamente El mensaje Apocalipsis capítulo 5 Parte 2 Estamos dando los datos En la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 5 Parte 2 Para que usted mismo Lo lea y sepa Aquello en lo que debe Ocuparse El párrafo 91 5 capítulo 2 Párrafo 91 Dice así Ahora Fíjense Él era un cordero Redentor Un cordero redentor Igual que el primero Dios nunca puede cambiar Amén El primer redentor Fue un cordero Allá en Génesis En el huerto del Edén Fue un cordero Lo que Dios ofreció Y aquí Lo es otra vez Allá en Apocalipsis Otra vez es un cordero Apocalipsis 5 Un cordero como inmolado Dice Juan B Pero para que Para redimir que Para redimir La condición caída Y la herencia caída De una raza De gente caída Nosotros Un cordero regresa Para redimir Como estaba El nuestro En el principio Para redimirnos Entonces para redimirnos Dice para regresarnos Al principio Para redimir ¿Qué? ¿De qué nos va a redimir Miren? Cualquier cosa Que es redimida Es algo Que se ha perdido Es algo Es algo que se ha perdido Y luego que ha sido Que ha sido traído De regreso otra vez ¿Qué es lo que Él nos trae de nuevo? Este cordero Todo lo que teníamos Al principio ¿Qué nos trae este cordero? Nos trae de nuevo Todo lo que teníamos Al principio Ahora, 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 ahora Es importante Que examine su corazón Cuánto anhela Lo que estaba en el principio Lo que había en el principio El ser humano ¿Qué tenía? Poder Control Autoridad Compañerismo con Dios ¿Cuánto anhela Ser poderoso? Y tiene que trabajar Hasta que se establezca eso No irá usted A donde Dios no Dios no irá con usted Donde usted no quiera ir Recuerde Estamos mirando estas cosas Dice ¿Ve? Todo lo que teníamos En el principio Párrafo 93 ¿Qué teníamos en el principio? Vida eterna Nosotros éramos herederos Del mundo Teníamos vida No teníamos que morir No teníamos que estar enfermos No teníamos que envejecer Oh hermanos ¿Se da cuenta? Dentro de nosotros Tenemos que empezar a trabajar Porque hemos vivido Un mundo donde resignamos Ya Nos resignamos Sí Nos resignamos Al mundo donde Donde viene enfermedad Donde viene vejez Donde viene usted Muerte Y nos resignamos Pero dejemos que nazca Un nuevo deseo No me simpatiza La muerte No me simpatiza La enfermedad No me simpatiza La vejez Usted tiene que empezar A trabajar Dentro de usted ¿Por qué? Porque Dios no puede llevarlo A donde usted no anhela Porque si nos resignamos Lo aceptamos Nos sometemos Pero cuando se empieza a luchar No No lo acepto Me rehúso Observe Por eso dice No teníamos que morir No teníamos que estar enfermo No teníamos que envejecer No teníamos cansancio No había funerales No había tumbas Ahora ¿Cuánto regresa Desea ese mundo? Ese mundo O nos hemos acostumbrado A este Nos hemos resignado A este Y ese deseo No va a venir Porque usted diga Ay de aquí lo voy a desear Solo hay alguien Quien va a colocar Ese deseo ahí Y eso es La palabra de Dios Pero la palabra de Dios Vendrá a usted Si el Espíritu Santo Es bienvenido Y el Espíritu Santo Es el mundo de la sabiduría Sí El mundo del poder Entonces No había funerales No había tumbas No había maldad No había muertes No había canas No había hombros caídos Ni lamentos Ni llanto Teníamos vida eterna Teníamos la jurisdicción Sobre toda la tierra Escuche Éramos un Dios Eso es todo En la tierra Y nos paseábamos Hermanos Es importante Que empecemos a leer Lo que es redención ¿Cuál es el plan de redención? ¿Por qué un cordero? ¿De qué nos va a redimir? ¿A dónde va a llevarnos? Y quedémonos tanto Tanto en la presencia De esas escrituras Hasta que empecemos A poder Establecerlo dentro de nosotros Lo que es redención Y redención son los siete sellos Por eso han venido Y eso Es trabajar dentro de nosotros Esas cosas Porque Vivimos en un mundo Donde no hay proyectos Ve usted De algo Diferente En lo que las circunstancias Lo establecen Para uno Es lo que lo va a lograr Nos acompañaremos Con la palabra de Dios Hasta empezar A anhelar ese mundo De redención Porque usted Lo podemos hablar Lo ve en la escritura Y lo puede decir Amén Que sea suyo Es otra cosa Que sea mío Es otra cosa Y las cosas Que se establecen Dentro del creyente Es por Perseverar Allí Nada es simplemente Por de pasada No Tenemos que perseverar En esos puntos Perseverar En el tema De redención Porque solo Redención Cantan aquellos A los cuales vienen Los siete sellos Entonces empiezan A hablar de ese mundo Empiezan a luchar Quiero el mundo De vencer Quiero el mundo Donde no fuera de debilidad Pero eso Lo va a establecer La palabra de Dios Porque usted puede decir Yo quiero ese mundo De victoria ¿Entiendes cómo llegar ahí? No sé Pero lo quiero No pues Se da cuenta No es serio Pero cuando alguien dice Yo quiero ir A milagro Si Y empiezo a ver ¿Cómo voy a ir? Empiezo rápido a averiguar Muy bien Me voy a milagro ¿Sabes cómo vas a llegar? Si ya tengo los datos Tengo el mapa Tengo Bueno Porque realmente le interesa Por eso es el Espíritu Santo El mundo Sin la sabiduría Nada usted puede desear seriamente Por eso cuando Dios le dijo Oh me agrada Me agrada Salomón Porque yo sé Esto está en tu corazón Y sé para qué lo quieres Me ha dado la razón ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y sabe me agrada tanto Oh por cuanto está ahí en tu corazón Pero hubo un trabajo No fue una varita mágica Que vino Y por casualidad No Le pegó al blanco No dijo Tuve un padre Un padre que me preparó Me preparó Me enseñó Trajo una enseñanza Hasta que se estableció Ese entendimiento En mi corazón ¿Se da cuenta? Entonces Ni siquiera Oh hermano Teníamos jurisdicción Sobre toda la tierra Éramos un Dios Eso es todo Por eso Por eso yo le leí Pablo dijo El Espíritu Santo Por si acaso No es cualquier cosa Dice El Espíritu de poder De amor ¿Y qué? Dominio propio Control total Control total ¿Se da cuenta? Entonces Como nosotros Debemos entender Que debemos venir Y trabajar ¿No? En esos temas Hasta que se establezca Eso Y eso es solo Por perseverancia Por eso mire Cuando vimos Como el profeta dice El ser humano Se adapta ¿No? Si usted Si viene Un hermano De la parte Que es fría ¿No? A esta zona Que es un poco Calurosa Bueno A veces Bastante Tal vez Hasta el primer mes La va a pasar Un poco mal Pero si Queda un medio año Mavía va a tener Frío yéndose Allá a su lugar ¿Por qué? Por perseverar En ese lugar Que no era su hábitat Pero por perseverar Llega a ser su hábitat Y nosotros Hemos perseverado Años Fuera del deseo De redención Del deseo De ser poderosos De tener el control De tener el dominio Y eso es el Espíritu Santo No dominio Como la nación Es dominar Sobre su prójimo Por eso Dominio propio Saber dirigir Las cosas En mi vida Que den honra Dios Que den ayuda Para el pueblo De Dios No un dominio No un dominio Como los políticos Nada más Señorear Sobre su prójimo No Dios no creo Que el humano Sea gobernado Por humanos Solo Bajo una sola Cabeza Todos Bajo una sola Jebatura No Pero para llevar A eso Nuestro ser Tenemos que Tener el control De ello Entonces dice Mira lo que tenían Por eso Si el cordero Viene a redimirnos ¿De qué? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿A dónde va a llevarnos? Entonces dice Teníamos control Éramos Dios En la tierra Y nos paseábamos Y si este árbol No se miraba bien Estando aquí Nosotros allá Podíamos decir Desarraigate Y asiéntate aquí Ese es el mundo De donde caímos Y Dios no puede hacer eso No puede regresar Por eso Redención ¿Se da cuenta Cómo es que Cuando los siete seis Fueron abiertos Y dice Y ese plan de redención Llegó a ser canto Para la novia ¿No dijo? Y cantaban cánticos De redención ¿Cómo el plan de redención Llegó a ser su canto Para la novia? Pero ese hermano Es un trabajo Por eso Para correr una carrera Por el Espíritu Santo Va a ser un tema Que no va a ser atraído No va a ser jalado Porque va a pensar Sí, sí, esa ya me la sé Mejor quiero hablar De algo que será ya Tal vez como será El torno blanco ¿No? O pequeñas cosas Pero ese tema No habrá No habrá ayuda En su sentir En su deseo De poder entrar en él Usted la tiene que hacer Tiene que tomar su decisión Y ese tema Del Espíritu Santo Se lleva a redención Por eso dice Ve Si un árbol no se miraba bien Usted puede decir Desarraigate Y plantate ella Y así lo hacía Si los vientos Estaban soplando Y no queríamos Dice que los vientos Soplaran Usted puede decir Calla, enmudece Y lo hacían ¿Qué vino a hacer él? El cordero aquí Vino a redimir Escuche Todo eso De regreso ¿A quién? A nosotros de nuevo Ah hermanos ¿Se da cuenta? Y es ahí Donde nos Es tan depresivo Este mundo Es tan caótico Tantas iglesias Y tantos cristianos Han entrado En quebra En su fe En desgracia Como en los días De este muchacho Allá Que trabajaba Para la empresa De petróleo Y que abrió Su empresa Y él estaba ahí Con su detector De petróleo La mejoró Cuando le dieron La noticia De nada Vale que ya has hecho Tu maquinita Porque ya La empresa quebró Ya no hay trabajo Ah no hay trabajo Ahora me voy Bueno voy a llevar Mi maquinita Por ahí Pero mientras esperaba El tren Todo aburrido Ahí esperando Bueno ¿Qué va a hacer Con mi vida? Dijo a ver Voy a probar Esta maquinita Uff Tanto petróleo No, no, no Y le empezó a molestarse Porque se acostumbró A cosas pequeñas No, si hubiese encontrado Un poquito Contentísimo Hubiera estado Hubiera hecho fiesta Aleluya Ese es el problema Porque en las edades Dios reveló Poquita luz Pero en este día Donde va a venir La escena del milenio Dice Sobre vosotros Los que teméis su nombre Nacerá un poquito de luz No Un reflejo de luz No ¿Qué dice? Nacerá sobre vosotros Todo el sol de justicia Aleluya Abundancia de luz Abundancia de promesa Abundancia de poder De revelación Porque Dios se propone Con ese pueblo Traer de regreso La eternidad otra vez Y esas propuestas Nosotros tomamos la decisión De trabajar En esas escrituras Por eso yo estoy dando Las escrituras Vaya Y lea más atrás Y más adelante Léalo Léalo Y luego pregúntese Usted mismo Hágase cuestionar Lo leí Muy bien Ahora veo Voy a responder Lo creo o no lo creo Responde usted Y si todavía no lo cree Vamos otra vez Vamos otra vez ¿Acaso no repitió La mentira La simiente errada Hasta que ha llegado A ser verdad aquí? ¿Cuánto más Si colocamos la verdad En escena? Entonces estamos Tal vez en ese mundo Y entramos al mundo Somos Dice el profeta Fríos tan terribles Han venido Y cuando él veía el frío Venía a él Amanecían con los ojos Cerrados No podían ver Hasta que un poco De aceite Por ahí Empezaba la mamá A abrirle los ojos Otra vez Y por ahí Ha pasado unos fríos Tan helados En estos días En la iglesia ¿Sí? Pero ¿Qué? Dios nos quiere Trasladar A ese clima Caluroso De la palabra De Dios Y tal vez Los primeros días No demasiado calor Tal vez me estoy Ahogando ¿No? Porque no estoy Acostumbrado Al frío ¿No? Tal vez donde No hay nada Que hacer Todo está congelado Los ojos Están cerrados Y todo es Terrible Cuando hay mucho frío Demasiado frío Pero Los primeros días Va a ser difícil Porque el profeta dice Eso es lo que le falta A la novia Permanecer Permanecer En la presencia Del sol Hasta madurar En su entendimiento De esas promesas Permanecer ¿Se da cuenta? Entonces Piénselo Si los vientos Soplaban Dice Y no lo creíamos Si aún callan Mudeces Y lo hacían Pero ¿Qué vino A hacer a Él? Él vino a redimir Todo eso De regreso a nosotros Oh hermano Dice Recibir Todo eso De nuevo ¿Cuánto empezamos A anhelarlo? ¿Cuánto empezamos A desearlo? ¿Se da cuenta El mundo para entrar allá ¿Qué se requería Para entrar al milenio? Amar la sabiduría Abrazarla Desearla Sobre todas las cosas Y cuando nosotros Empezamos a ser sábio Y a conocer Nos interesa El plan de redención Por eso ¿De qué nos va a redimir? ¿Qué va a redimir? ¿A dónde nos va a regresar? Ah ¿Para quién es esa promesa? ¿Para qué tiempo Es esa promesa? Entonces Lo hice para ahora Y todo el que digo No, no es para mí Y cuando se va El tren Y ahora Uy ese era mi tren Y ya se fue Observe Ahora La naturaleza misma Está gimiendo Esperando Dice la qué Esperando la manifestación De los hijos de Dios El profeta dice ¿Qué es Romanos 8? La naturaleza está gimiendo Esperando la manifestación De los hijos de Dios Dice Esta gente que anhele Una vez más Tomar el control Eso es una manifestación De los hijos de Dios Que se manifieste Como hijos de Dios No como un hijo de Dios Aquí De iglesia Sino como un hijo de Dios Del principio Uno que tenía el control Que tenía compañerismo Con Dios Que tenía el poder Que tenía unidad Con Dios Dice Esa es la manifestación De hijos de Dios Pero anhelamos Esa manifestación De hijos de Dios O nos quedamos Nada más Con la manifestación De iglesia Que eso fue Para las edades Y no vamos a decir Si, si, si La anhelo Si no trabajamos Por ello Debemos ir a la escritura Hasta que se establezca Ese entendimiento Primero Entonces Podría establecerse El deseo El interés El pensamiento Entonces usted empezará A hablar de aquello Que le interesa Por eso el profético No hablemos aquello Que no estamos interesados No hablemos aquello Que no está en nuestro corazón Porque Dios Nunca lo va a honrar Nunca lo va a vindicar Dice Hablemos de aquello Que está en nuestro corazón Que lo entendemos Primero Lo creemos Lo amamos Lo buscamos Entonces va a funcionar Entonces se ve Mire la naturaleza A mí me está gimiendo Está esperando Dice ¿La qué? La manifestación De los hijos de Dios Que los hijos de Dios Sean manifestados Y nosotros tenemos La arra de nuestra salvación Ahora podemos Tomar nuestro hermano Que está muriendo Dice aquí Y pararnos Con cáncer Y pararnos Con este pequeño aliento De redención Y orar la oración de fe Por el que cambiará Una sombra De un hombre A un hombre saludable Otra vez ¿Qué haremos Cuando nuestra posición Completa venga? La naturaleza sabe eso La naturaleza sabe eso La naturaleza está gimiendo Y nosotros estamos Gimiendo con ella La naturaleza está esperando La manifestación De los hijos de Dios Porque la naturaleza Fue maldecida Con su amo La naturaleza Fue maldecida Con su amo Cuando su amo Recibió la maldición O sea el hombre Lo cual era el más alto De toda la creación Entonces dice La naturaleza cayó Con el amo Y la naturaleza sabe Si el amo No se levanta Ellos no se pueden levantar Otra vez Cayó con su amo Piénselo Porque es tremendo La palabra de Dios Viene a darle noticias Tú no eres pobre Tienes una herencia Tú caíste Pero ha venido un redentor Para regresarte a tu posición Y tu posición es poderosísima Pero quieres volver A ese mundo de poder Quieres volver A ese mundo Donde tienes un reino No tienes por qué estar Ahí en los Pasando allá En los basureros Debajo de los puentes Haciendo por ahí Una casita de cartones O algo Tienes una herencia Por eso cuando Moisés Fue allá a Israel Dijo ustedes Tienen una herencia Dios les dijo A Abraham Que ustedes tienen una herencia No tienen por qué ser esclamos No tienen por qué ser prisioneros La cosa es que quieran ir Si ustedes quieren ir Dios va a desplegar Todo su poder Para sacarlos Y ustedes quieren salir Dios va a desplegar Su poder para sacarlos De Egipto Para sacarlos de esclavitud Entonces Cuando nosotros Queremos regresar A ese mundo De redención A ese mundo De poder ¿No? La naturaleza cayó Con el amo Pero cuando este pariente Redentor vino Este cordero Y redimió al hombre Que es el amo El hombre El amo de la naturaleza Y toda la naturaleza Está esperando Al amo principal Fíjense Toda la creación Dice Está esperando Quieren Anhela Toda la creación Anhela Que usted tome El control Otra vez Porque Satanás Ha tomado El control Y toda la creación No está satisfecha En el control Del enemigo Toda la creación Dice Está gimiendo Está clamando Para que Su amo Verdadero Aquel Que Dios le puso Sobre ellos Vuelva a tomar El control Dios está esperando Que usted vuelva A tomar el control Y el vino Por eso Pagó el precio Por eso Por eso ha venido A traer siete sellos Que es el mundo Del Espíritu Santo En esta hora De regreso A tomar el control Otra vez De regreso Al poder Aleluya Entonces Dice el Padre ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el hacha Hoy miren aquí Ponemos nuestras manos Lo cortamos el árbol Si queremos Pero en aquel día No haremos eso Porque toda la naturaleza Está esperando A su amo El amo Son los hijos de Dios A los que se les dio Esta tierra Y Dios tendrá Sus cielos Por supuesto Pero esto fue dado Al hombre Esta tierra Y el pariente Redentor Viene a redimirnos De regreso A lo que habíamos Perdido Ah hermanos ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que la palabra De Dios Empieza a mostrarnos ¿No? El mundo del Espíritu Santo De lo que se trata Aquello a lo que Dios va Movernos de regreso Por eso que el mundo Del Espíritu Santo No es cualquier mundo En esta hora Ve usted Es redención En esta hora Es redención Pero para que eso Tome lugar Tenemos que lavarnos De todas las cosas Que nos atan aquí Que nos ponen Contentos aquí Pero tenemos que Entrar en una condición Igualito como que Tuviéramos en una cama De hospital Tan incapaces Así estamos En el mundo de Dios En el mundo De nuestra realidad Tan incapaces Y cuando alguien Está en la cama De hospital Está desesperado Como anhela volver otra vez Como anhela salir Como anhela que le diga Te voy a dar de alta Igual debemos anhelar Que el gran médico Venga y le diga Te voy a dar de alta Regresa al poder otra vez Regresa a tomar control Otra vez El gran médico Ha venido a sanarnos De aquella enfermedad Del pecado Enfermedad De usted De incompetencia Enfermedad Todas esas cosas erradas Para darnos de alta Otra vez De regreso al poder De regreso A tomar el control Eso es redención Ese es el mundo De los siete sellos Observe Observe Hay tantas cosas aquí El mensaje ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec? Por eso hermanos Es quedarnos tanto En el compañerismo De alguien que nos va a hablar De cosas grandes ¿No? No solo de esta tierra Hermanos Que en esta tierra Dios añade las cosas Bien Pablo Dijo ya aquí en la tierra No me hago problema Mi jornada en la tierra Puedo vivir teniéndolo todo No teniéndolo Eso no hay problema ¿Ve? Definitivamente Tampoco puede ser igual Como dijo Pablo Si antes uno era un perezoso Un ocioso ¿No? No, no Dijo ahora trabaja para ti Para los que no tienen ¿No? ¿Ve? Pero la realidad A la que Dios Quiere llevarnos No es el mundo De redención Por eso dice aquí ¿Quién es este Melquisedec? Párrafo 114 El párrafo 114 Ahora El mundo ¿Cómo redimió Él al mundo? Lo primero Lo que Él hizo Cuando Él pecó Él lo lavó Como bautismo en agua Eso es correcto Entonces Él derramó Su sangre sobre Él De la cruz Lo santificó Y lo llamó suyo Luego ¿Qué hace Él? Así como Él Arrancó todo el mundo De ustedes Y renovó Toda la cosa Por medio del bautismo Arrediente del Espíritu Santo Él también renovará El mundo El mismo plan Y será quemado Por todas partes Con fuego Y lo limpiará De todo germen Por millones de millas De alto Todo será limpiado Y luego Hay un cielo nuevo Y una tierra nueva Así como ustedes Son una nueva criatura En Cristo Jesús Cuando el Espíritu Santo Echa mano de ustedes La cosa está tan clara A más no poderles ¿Sí? El mismo proceso Apocalipsis Capítulo 5 Parte 2 Párrafo 91 Dice así Fíjense Párrafo 91 Él era un cordero El redentor Era un cordero Un redentor Igual que el primero Dios nunca puede cambiar El primer redentor Fue un cordero En el huerto del Edén Fue un cordero Dios se ofreció Otra vez En Apocalipsis Hemos leído esto ¿no? Sí Entonces vamos a leer Rápidamente Párrafo 100 Párrafo 100 Tiene que pasar A través de eso Antes de que Él pueda entrar En ella Fíjense Él hizo con el mundo Donde esa novia Va a vivir De la misma manera Su mismo plan De salvación ¿No? Entonces podemos ver Cómo es que Dios Ha establecido Las cosas Que funcionen Si es el mismo plan Hermanos Y nosotros estamos viendo Que el mundo del milenio Dice Todas las emanaciones Serán nada más Para el fuego Dejarán de ser No quedarán Ni rama ¿Por qué edifican En vano? Porque una cosa Ellos no han corrido Por una cosa Que es Que el conocimiento De Dios Que la sabiduría De Dios Inunde la tierra Como las aguas Inundan el mar El mundo Al no correr Por eso Dice En vano Trabajan Cuando uno No corre Una vida cristiana Por inundar Su vida De la sabiduría Y de conocimiento De Dios Como las aguas Cubren la mar Dice En vano Todo trabajo Porque es el mismo plan Porque se da cuenta En el milenio Satanás puede hacer algo Nada porque no tiene Ni uno solo Todos los que entran ahí Son gente Se halla gente Con cuerpo glorificado Ese es el plan de Dios Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta Lo que Dios Ha establecido En su palabra Lo entendemos Y luego empezamos A caminar en ello Simplemente Dios va a agradarse Como se agradó En los días de Salomón ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros miramos Por la palabra de Dios Estas promesas Lo entendemos Lo que es El mundo del Espíritu Santo Simplemente No hay forma De fallar en ello Por eso es que Nosotros miramos aquí El mundo del Espíritu Santo Era el mundo De usted De saber Por qué correr De saber Por qué trabajar Porque todo lo demás Dice Va a ser quemado En vano trabajan En vano edifican ¿Por qué es en vano? Porque en realidad Lo que va a permanecer Permíteme leer de nuevo eso Sí, sí Esos monías No, Habacuc Perdón Habacuc Capítulo 2 Dice el versículo 13 ¿No es esto De llevado a los ejércitos? Los pueblos Pues trabajan Para el fuego Y las naciones Se fatigan en vano Tanto trabajo De las naciones Piénselo Tantos aeropuertos Tantas inversiones Tantas autopistas Todo eso Un gran esfuerzo Y con el deseo De que funcione Con el deseo De que permanezca Con el deseo De que las cosas Salgan bien ¿No? Pero por qué Es en vano Porque una cosa No han hecho No han trabajado Y no han incluido Que el conocimiento De la palabra de Dios Sea abundante Es la desgracia Más grande Porque eso es La evidencia Ve usted De que el Espíritu Santo Ha sido sacado Fuera de escena Y sin el Espíritu Santo No hay vida eterna No hay nada Por eso en la misma iglesia Cuando uno corre una carrera Puede edificar una iglesia Puede congregarse Puede hacer de todo Pero si no establece Una determinación De trabajar Para que su vida Sea inundada Del entendimiento Del conocimiento De Dios En vano trabajan En vano se esfuerzan En vano van a la iglesia La misma regla Exactamente Como en los días de Noé Observe aquí San Mateo San Mateo capítulo 24 Dice el versículo 36 Pero el día y la hora San Mateo 24 El día y la hora Nadie lo sabe Ni a unos ángeles de los cielos Y no solo a mis padres Más como en los días de Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Porque como en los días de Noé Antes del diluvio Estaban comiendo Bebiendo Casándose Y dando sin casamiento Profeta dice Esto no es nada malo Está bien El hombre debe hacer eso Hasta el día En que no entro en el arca Se mantuvieron solamente Su énfasis En eso En todas las necesidades Naturales del ser humano Y algo se les escapó Por eso el mundo Fue destruido Dice el versículo 39 Y no entendieron No fueron entendidos En la palabra de Dios Y no entendieron Dice se casaban Se daban engasamiento Edificaban Plantaban Bebían Si no te siento Se embriagaban Y todo El profeta dice Que son necesidades naturales Nada más su hogar Su familia Su ropa Sus casas Y todo ello Pero algo No incluyeron Completamente Dejaron Fuera de escena Como esta edad Que sacó la luz Fuera de escena Que todo llegó A ser tinieblas No incluyeron Que es Que la palabra de Dios Inunde su tierra Como las aguas Cubren la mar Entonces dice En vano Trabajan entonces Se esfuerzan vanamente Todas las naciones Solo será Para el fuego Porque está establecido Por Dios La creación Ha sido diseñada De esa manera El día Que ya no sea En el ser humano Prioridad Y sea sacado Fuera de escena El interés Por la palabra de Dios Ese día es el fin De ese mundo La misma regla Ese día es el fin De esa persona Es fin de esa iglesia El fin de ese predicador El fin de todo ello Entonces Cuando entendemos Y corremos una carrera Por la sabiduría En la palabra de Dios Como la corrió Salomón Dios dijo Por cuando tuvo esto En tu corazón Que alegría Que gozo para Dios Por cuando tuvo esto En tu corazón Por cuanto pediste esto Tan agradado Dios Por ello ¿Se da cuenta? Vemos en la palabra de Dios Estos puntos Por eso dice Hicieron todo eso Y no entendieron Y ese entendimiento Se mantuvo Hasta el día En que Noé Hasta el día En que vino el diluvio Se los llevó a todos Y luego dice Así será También la venida Del hijo del hombre Pero Noé entendía Solo él fue libre ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo hoy Cada creyente Debe correr una carrera La misma que corrió Salomón Debemos buscar Ese énfasis Que Salomón Se le enfatizó Yo tuve un padre Que me decía Me decía Me enfatizaba Siempre eso Hasta que se estableció En mi corazón Dios vino El hijo Salomón Ya no está David David ha muerto Ahora está solo Ahora dime Salomón Que quieres Sabiduría Señor Quiero sabiduría Oh dijo Dios Por cuanto moesta En tu corazón Cuando usted ya sabe Por la Biblia Lo que a Dios le agrada Cuando usted Por la Biblia Por la palabra de Dios Y empieza a entender Aquello que a Dios Le pone contento Con respecto a usted mismo Corra por eso Trabaje por eso Trabaje hasta Que usted En su corazón El programa más grande Salomón fue enseñado Que el programa más grande En su vida Sea la sabiduría De la palabra de Dios No poca Sino como las aguas Cubren la mar No está hablando Como las aguas De la orilla De la playa Como las aguas Cubren la mar No dice que hay lugares Donde no hay fondo Todavía no descubren El fondo del océano Si Así debemos trabajar Porque esto Dijo esta sabiduría Es la que será Tu bien Esto es la que te honrará Esto es la que te dará Poder Esto es la que te dará Largos años de vida ¿No entendió eso? ¿Dónde está el secreto? Porque dijo En que nosotros Corramos esa carrera Los demás Dijo hermanos Hacen Porque hermanos El Espíritu Santo No va a venir Leímos eso No es por sensación No es por buen comportamiento No es por No es por hablar en lenguas No es por eso ¿Por qué? El Espíritu Santo ¿Por qué? Que se movió En los días de David Que se movió En ese vástago De Isaí Mire su énfasis Prepara uno Para que tipifique El reino del milenio Para que tipifique Los que entrarán Al milenio Mire lo que ve en su corazón Esa es la carrera Por la que debemos correr Día a día Empiece hoy No empiece dando No empiece No empiece Yendo No empiece No empiece Dando un paso Pero empiece A correr esa carrera Como jamás lo ha corrido Aleluya Ese es el plan Ese es el plan de Dios Ese es el plan De la Biblia Podemos ver eso ¿Usted qué cree? Que Dios nos envió Nos envió un mensaje Un gran mensaje Nos envió el misterio De Dios Para no saberlo Por eso dijo En vano lo hacen ¿Por qué? Porque ya está establecido Está establecido Por Dios Que la tierra Será llena Del conocimiento De Dios Como las aguas Cubren la mar Y el mismo plan Que es para la tierra Es el mismo plan Para los habitantes De ella Atrevámonos A decir amén A eso Pero con La determinación De llevarlo A nuestro diario Vivir Ese tipo de pueblo Debemos ser Correr ese tipo de carrera Es diferente Cuando no sabemos Qué hacer Ni dónde ir Pero ahora estamos Mirando por la palabra Para saber El punto que nos llevara Al milenio El punto que nos llevara A cuerpo transformado A cuerpo glorificado Al Espíritu Santo Al sello de Dios Esa es la evidencia De uno lleno Del Espíritu Santo Camina con ese deseo Encendido En su corazón Por sabiduría Porque inundar su vida Como las aguas Cubren la mar Aleluya Vamos a parar ahí Por el tiempo Que yo lo bendiga A todos nuestros hermanos En los diferentes lugares Que la palabra de Dios Sea una ayuda Para cada uno de ellos Recuerden Su necesidad Es la palabra de Dios Nosotros Puede que de repente Hasta que saben No nos volvamos A ver Tal vez Puede ser Este último sermón Para uno Pero hermanos Las verdades De la palabra de Dios Nunca dejarán de ser Jamás dejarán de ser Estamos mostrándolo Por el mensaje Por la Biblia Contundentemente Aquello por lo cual Usted debe correr Para vida eterna No solamente Para ser un buen Miembro de iglesia Para vida eterna Para el sello de Dios Aleluya Que yo lo bendiga Vamos a orar Amado Señor Jesús Gracias por este tiempo Que nos ha permitido Estar enfocando Con nuestros hermanos Señor Nuestra atención Fijándola en las escrituras Asignadas Señor Para el día en el que Nos tocó vivir Al final de esta dispensación Gentil La plenitud De los gentiles Señor Y Te agradecemos Que nos despiertes Señor Nuestra atención Hacia tu palabra Hacia estas verdades Que podamos tomarse libre Y comerlo Y que dejemos Que el resultado Se manifieste Que sea nuestro anhelo Que la sabiduría Y el entendimiento Baje a cada corazón Oh Dios Entonces cada uno Caminará en tu voluntad Señor En tu plan Gracias Señor Por tu palabra Gracias por el tiempo Que nos permite Señor Tomar siempre Y Fijar Señor Nuestro interés De una manera Señor Tan especial En estas escrituras De verdad Gracias por ello Señor Confiamos y estamos seguros Que tu palabra No vuelve a vercia Que ayude los corazones De tus hijos Que los pongan En acción Que cada uno No pierda el objetivo Si quieren en esas escrituras Hasta Señor Que tome lugar Ese deseo De ser regresados Señor Hacia el poder Hacia el control Hacia su reino Dado por Dios Dios todopoderoso En el nombre de Jesús Nos recomendamos a ellos Muy agradecidos por todo Amén Dios los bendiga hermanos Aplausos 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 Aplausos